Júrame que el teatro no se va a perder. Si no, voy a regresar de la tumba y te voy a hacer la vida miserable. ¿De qué hablas? Soy el único pariente de sangre que queda. ¿A poco ya habías hecho planes? ¿Por qué no le compras tú el teatro? ¿Por qué crees, pendejo? ¿Estás llorando? Lo siento mucho. ¡Quietos todos! ¡Esto es un asalto! ¡Que nadie se mueva! ¿No quieres hacer telenovela? ¿No quieres hacer doblaje? ¿Qué onda? No, y te parece poca cosa hacer extra. ¡Somos actores! ¿Cómo carajos quieres comprarme el teatro? Y en esta ciudad alguien tiene que poner las leyes. Servicios actorales de todo tipo. Esto es engañar a la gente. Los buenos actores no engañan, convencen. Estamos dispuestos a pagar dos millones de pesos. ¿Dónde le... Cuatro. Yo te conozco, ¿no? No, eso solo fue un accidente. Usted nunca me dio mi dinero. Porque la boda no se ha cancelado. ¿O sí? ¿Cómo puedes vivir así? Ay, cabrón. ¡Bésame, cabrón! ¡Bésame! ¿Y qué escribes? Teatro. ¿Qué estás haciendo? Empezando a desmantelar todo este rollo. Dímelo, santos odios, por favor. Entonces, usted explíqueme esto. ¡Bésame, cabrón! ¡Bésame, cabrón! ¡Ricky! Estoy embarazada, cabrón. ¡Rian! ¿Qué estás haciendo? No eres policía, no eres sacerdote, ¿me puedes decir quién eres? ¡Soy actor! ¡Entiéndelo! ¡No mames! ¡Actor Adal Ramones! ¡No mames!